¡Gracias! 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 Cambiamos de camisetas en la posición. Consiste con la venta controlada. Lo ha tenido claro, posición adelantada. Y no era fácil llevarse el gato al agua en este duelo, pero lo ha hecho. Centro al corazón del área. La defensa pone fin a la jugada. El jika intenta el ataque, mucho ojo. La entrada perfecta que acaba con el peligro. Recibe Carrasco. La mueve en pie en busca del desempate. Se puede acabar peor una jugada. Le ha salido despiadísimo. Esta pérdida del depredador. Recibe Carrasco. Avanza, tiene opciones. Y se intercone con esa parada. Me quince el sombrero y le muestro mis respetos al portero. Menudo parador para evitar que su equipo fuera ahora mismo perdiendo. ¡Qué inteligente cortando ese pase! ¡Qué inteligente cortón! Te Arch. Vérgida de Bélgica. ¡Gol, gol, 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 gol! ¡Se adelantan en el marcador! ¡Gol, gol, 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 gol Entrada calculadísima que desbarata la oportunidad ofensiva. Así se rompe una defensa y ojo ahora la oportunidad. Lue se frustra finalmente este intento. El balón es bueno. Puede igualarlo. Funciona, segundo para espacar. Sí, así se la ponía la Felipe II, pero no ha sido capaz. ¡Avanza hacia la portería rival! ¡Porque paca el trastro! ¡Y ahí lo tenemos! ¡Vuelve, vuelve, 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 vuelve! ¡Para igualar el marcador! ¡Vuelve! Van a pasar la repetición de esa jugada de leyenda. Fíjate en cómo coge el balón, mira hacia adelante y echa a correr sin que nadie sea capaz de pararlo. Pero es que encima es muy crack. Luego define como Los Ángeles. ¡Chapo! ¡Empate a uno! ¡Hachi! 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 Sigue con el balón y busca la victima. ¡Hachi! Pero consigue quedarse la posición. ¡Hachi! 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 No la quería y la ha regalado. La tablilla muestra un minuto de añadido. ¡Atención al pase de vuelta! ¡Esa es una buena parada, eh! ¡Hachi! 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 Final de los primeros 45 minutos y es el tiempo de descanso. Bueno, pues parece que hoy va a ser del todo irrelevante el ataque, Mario. Es como si estuviera en el lugar equivocado todo el tiempo. Es fundamental que recupere el toro para deshacer este empate que le sabe muy poco. Ambos equipos listos, unido en sus asientos, ¡arráncanos en una mitad! ¡Aplausos! Consigue rebañar la pelota. ¡Uy, uy, uy! Sigue progresando con la pelota. Sin ese robo habrían tenido una gran ocasión. ¡Bacala! ¡Ojo, que hay espacios y pueden aprovecharlos! ¡Mari! ¡Bacala con peligro de Rumanía! ¡Pero recupera el balón y ahora es punto de armar un ataque! ¡Bacala con si no costara! ¡Bacala con si no costara! De momento estamos disfrutando de un partidazo de los que crean afición. Espero que ahora no salga a la palestra la maldición del comentarista y dejen de crear tantas ocasiones. ¡Bacala con la pelota! ¡Bacala con la pelota! ¡Marín! ¡A ver si me pide! ¡Linda! ¡Oh! ¡Se adelanta de nuevo! Vemos otra vez la jugada. Ese pase al hueco ha sorprendido a la defensa. ¿Y qué podemos decir del tanto, eh? Menudo zantombazo le acabó metiendo al balón. Le pegó con todas las cuerdas que tenía dentro. La vinda perfecta para esa pedazo de jugada. Tras este tanto, 2 a 1. Doku. Sigue con un gol. ¡No por esto! ¡Venta el disparo! Saca la bola de ahí evitando problemas mayores. Un gol para el equipo del lado. Podrían igualar el partido. Se hace con la pelota. Ahora la tiene que despejar. Gran entrada. Saque de Mata. Les toca sacar desde el rincón de la bandera. Desactiva el centro con calma. Obtú. Otra vez. Tiene que entrar ahí. No da entrego a la salida. Eso es falta, pero deja seguir. Consigue interceptar el balón. Doku regatea como si fuera sencillo. ¡Eso va a acabar en gol! ¡Para adentro! ¡Gol! ¡Empatan el choque con este tanto! Volvemos a ver la acción del gol. El atacante se ha ataspado al defensor de manera muy elegante. Y el chute ha sido inmejorable. Le ha pegado desde media distancia con potencia y colocación. Imposible para el portero. Vuelve en las tablas. 2-2. Chicoldao. Nadie le agobia mientras ataca por la banda. Pero ataja en el balón con decisión y termina con... ¡Pero esto qué es! ¡Esto qué es! ¡Menudo golazo! ¡Gol, gol, 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 gol! ¡Gol! ¡Golazo! ¡Golazo tremendo! ¡Increíble lo que acaba de hacer! Un gol que podría resultar decisivo para el resultado del encuentro. Queda muy poco tiempo. ¡Sigue adelante! ¡Es una muy buena ocasión! ¡El balón sale tras esa entrada! ¡No queda nada para el final! ¡Bien tirando! ¡Sí se acabó! ¡Está buscando el centro! ¡Avanza hacia el centro! ¡Bien venida esa entrada! ¡Acaba de romperles los esquemas! ¡Castiga la acción con un tirónio! ¡Esta vez no hay amarilla, pero le ha dado un aviso verdad! ¡La pone al segundo palo! ¡No parecía peligroso, pero su guardameta se hace con ella fácilmente! ¡El equipo avanza y el contragolpe puede ser prometedor! ¡Un robo con potencia! ¡Parece que tiene el balón con sido a la bota! ¡Le presiona muy arriba y se la lleva lejos! ¡Ese balón es un peso en oro! ¡Y tanto gracias a ella se mantiene un solo gol por debajo! ¡Y se marcha del terreno de juego a ver quién sale en su lugar! ¡Tres vio que termina con el balón fuera! ¡Esa ocasión no llegó ni a concretarse! ¡Cabrilla arriba se añadirá dos minutos! ¡Ese balón se va fuera! ¡No ha completado el pase! ¡Adi Bé! ¡Derrota de la selección belga! El pitido final confirma la dinámica del encuentro. Se han visto superados los belgas. La clave ha estado en la cantidad de disputas que han perdido y en la falta de solidez de atrás Turno de autocrítica y a corregir eso de cara al siguiente partido